¡Austín! ¿Qué crees, Rafael? Estoy muy apurado repartiendo pizzas. Lo sé. Debes estar muy cansado de repartir pizzas 14 horas por día. Y sos el dueño, deberías saberlo. No hay otro delivery en la pizzería. No. ¿Qué te parece si te tomas un descanso? Me vendría muy bien un descanso. Unas vacaciones para siempre. ¿Qué? ¿Me vas a echar? No. Echarte es una manera muy fea, decirlo. Te voy a indemnizar. Te voy a dar un dinero que te va a servir para toda la vida y no vas a tener que volver a trabajar nunca más. Uy, unas vacaciones eternas. ¿Qué te parece? Podría estar en donde yo quisiera. Así no te veo nunca más. Y te vas y dejas de repartir. Y salís de estar cerca de mi mujer todo el día. Creo que ya entendí lo que querés hacer. Sí, quiero que te vayas. Y te voy a dar todo el dinero que quieras. Pero no, no vas a lograr eso. ¿Sabés por qué? Porque a mí no me interesa el dinero. Yo quiero seguir trabajando acá, sentirme útil. Me gusta ser pizzeros. Podrías ser feliz con todo el dinero que te puedo dar y disfrutar la vida. Rafael, el dinero no me hace feliz. A mí lo que me hace feliz es mi trabajo. Ser delivery. Uno te da una idea que cuando entrego una pizza, la gente le brilla los ojos diciendo gracias. Gracias por poder comer un día más. ¿Entendés? Es eso el cariño que te da la gente. Rafael, la pizza.